Apreciados amigos, apreciadas amigas, qué privilegio estar nuevamente con ustedes en su programa Diálogo Abierto. Como saben, este programa está transmitido desde la Universidad Peruana Unión, es acá que se produce y ustedes pueden escucharlo, pueden verlo en la Radio Nuevo Tiempo, escucharlo y verlo en el Facebook de la Radio Nuevo Tiempo también. Un abrazo, ya sea por el medio en el que tú te encuentres, debes de saber que eres importante para nosotros, oramos por ti y esperamos que la Palabra de Dios pueda producir frutos de alegría y felicidad en tu vida. Como ya es nuestra costumbre, vamos a comenzar saludando a nuestros amigos que nos escriben, está Dori Sudario, Elber Monsefú, Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Elvira Luisa dice lo siguiente, dice, feliz sábado queridos amigos y hermanos. ¿Qué le decimos a Elvira? Feliz sábado. Feliz sábado también para ti, que Dios te bendiga muchísimo. Ella dice, nos encontramos en Argentina, en el distrito El Colorado, Formosa, bendiciones abundantes para cada uno de ustedes. Dios los prospere espiritualmente. Gracias por tus buenos deseos, Elvira. También queremos lo mismo para ti, que Dios pueda acompañarte, bendecirte y que cada día nuestra vida de comunión con Dios, nuestra vida de conocimiento de su verdad y nuestra vida de la práctica de su verdad vaya en aumento y en crecimiento permanente. Otilia Gómez también nos dice, feliz sábado. Ustedes son mis queridos y amados pueblo del Señor. Qué bueno, Otilia, Dios te bendiga mucho. Feliz sábado también para ti. Están saludándonos desde Piura también, Ainara, Jesús Rojas, María Asunción Díaz Vega. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Celeste Wong, miren lo que nos escribe Celeste Wong. Celeste Wong dice, feliz sábado queridos hermanos. Mi grupo pequeño se llama Ángeles de Jesús, porque la mayoría son niños. Niños recién bautizados. Por favor, oren mucho por nuestro grupo pequeño. Gracias a ustedes por el programa. Celeste Wong. Celeste, un gran abrazo para ti. Que Dios te bendiga muchísimo. Qué hermoso trabajo que estás haciendo. Tienes un grupo de niños recién bautizados. Personas que han entregado su vida al Señor, que son pequeños ante nuestros ojos, capaz, pero grandes ante los ojos del Señor. Porque el Señor Jesús, ¿qué es lo que dijo de los niños? ¿Se acuerdan? ¿No? Que necesitamos ser como niños para poder entrar al reino de los cielos. Porque de ellos en realidad es el reino de los cielos. Qué bonito trabajo. Felicidades, Celeste. Estaremos orando por ti. Estaremos orando por tu grupo. Que Dios los pueda bendecir grandemente a esos pequeños también. Vanessa Rosales, que Dios te bendiga. Roberto Castro, que Dios te bendiga. Erevildes González, feliz sábado para todos ustedes, nos dice. ¿Qué le decimos a Erevilde? Feliz sábado. Feliz sábado también, ¿no? Feliz sábado también para ti. Que Dios te bendiga muchísimo también allá donde ustedes se encuentren. Tenemos a Yanit Jauregui, también nos manda feliz sábado. Juan Nieto, desde Iquitos. Qué hermoso lugar. Tuve el privilegio de pasar un tiempo en Iquitos. Un abrazo grande para ti, Juan. Que Dios te bendiga muchísimo allá en esa hermosa ciudad. Y finalmente vamos a saludar a Richard Sarmiento. Él nos saluda desde Moquegua. Y dice, somos parte de esta familia, la familia adventista. Gracias por este programa. Gracias a ti por estar mirando el programa y ser parte del programa. Gracias por orar por nosotros también y nosotros también oramos por ustedes. Que Dios los bendiga muchísimo. Bueno, llegó el momento de cantar. Es el momento en el que tenemos que unirnos. Ya seguramente sabes casi de memoria este hermoso canto que habla de que nuestro Señor es el único que puede darnos consuelo eterno y permanente. Porque vivimos en un mundo en el que hay dolor. Vivimos en un mundo en el que hay tantas situaciones complejas. Pero podemos encontrar consuelo en nuestro Dios. Aquel que vino y murió por nosotros, resucitó y está esperándonos pronto para poder volver y llevarnos también al reino de los cielos. Cantemos juntos este hermoso canto. Que sientes que solo te hallazón, solo ves dolor. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Hay aflicción en este mundo donde no hay paz. Sabes tú. Sabes tú, alguien te ama y vino a morir por ti conmigo. Jesús en este mundo donde no hay paz. Jesús en este mundo donde no hay paz. Jesús en este mundo donde encuentras la paz eterna. No hay más dolor, pues el ya cargó nuestras penas. No tienes por qué temer. Nunca solo estás. No hay más dolor, cuando hay más dolor, pero no hay más dolor. Allí habrá memoria en tu sobrina que vive hoy como de mí. Y en el cielo lo reivindas, pues eternamente redimió su lluvia. Y es tú, es en Jesús donde encuentras la paz en ti. No hay más dolor, pues Él ya cargó nuestras penas. No tienes por qué temer, nunca solo estás. Consuelo interno te dará. El Señor Jesús es el que puede darnos un consuelo permanente y eterno en medio de tantas dificultades. Como ustedes saben, estamos viviendo tiempos de incertidumbre, tiempos de pandemia, de dolor, de enfermedad. Estamos viviendo situaciones complejas en este mundo. Nosotros estamos en este momento no violando ninguna norma, por si acaso. En este momento nosotros estamos sentados en nuestras casas también. Pero siendo que se dio esta situación en el Perú en la que teníamos que ponernos en nuestras casitas por un tiempo, aislarnos y no reunirnos, tenemos que obedecer las normas del país también. Se hizo la grabación con anticipación. Así que no estamos nosotros haciendo alguna cosa que esté de forma ilegal. También deben de saber eso. Tenemos los cuidados, las distancias y cuidarnos unos a otros es sumamente importante. Amigos, cuídense ustedes también. El día de hoy seguimos estudiando Isaías, ¿no es cierto? Esta semana también tenemos que estudiar Isaías, ¿no? Y vamos a estudiar algunas secciones muy importantes del libro de Isaías y vamos a ver cómo Dios es Dios soberano, Dios rey sobre todas las cosas. Pero cuando tenemos que leer la palabra de Dios, ¿qué tenemos que hacer, Anita? Tenemos que orar. Tenemos que orar. No podemos estudiar la palabra de Dios sin orar primero, ¿no? Así que vamos a orar para poder iniciar el estudio de la palabra del Señor. Padre querido, gracias te damos, Señor, por tu misericordia y tu amor. Gracias por darnos este tiempo en el que podemos estudiar tu palabra. Y gracias porque en medio de tanto dolor todavía a nosotros nos conservas con bien. Todavía a nosotros, Señor, nos das la posibilidad de hablar un poco más de tus verdades, de anunciar al mundo que tú eres Dios, que en ti solamente podemos encontrar consuelo, esperanza y seguridad del día de mañana. Sé con nuestros amigos, acompáñalos a ellos, que tu santa presencia esté al lado de ellos y que tu palabra produzca frutos de vida en ellos, Señor. Pedimos eso en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, cuando se escribieron estos capítulos, ¿quién era la superpotencia en ese tiempo? Cuando nosotros hablamos del libro de Isaías y de todo este tiempo en el que se vivía, no, 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 y todavía no existía pues Estados Unidos, ¿no es cierto? Todavía no existía China, ¿no? O tal vez existían, estaban ahí los pedazos de tierra, pero no eran conocidos como superpotencias, ¿no? ¿Quién era la superpotencia en ese tiempo, en ese mundo? Este, Alex. Bueno, en ese momento pues la superpotencia era Asiria. Asiria era la superpotencia comandado o dirigido por Tigla Pileser III, esto pues en el año 728. Bueno, desde ahí para adelante, en realidad por buenos años, Asiria era, digamos, el país más poderoso, ¿no? Y militarmente, económicamente, o sea, había mucho poder, aún intelectualmente, ¿no? En todo el sentido de la palabra, Asiria era un poder especial. Así que Isaías vivió en un mundo en el que había una superpotencia. Pero miren lo que escribe Isaías, este Rafael. Vamos a leer, a ver, Isaías 13, el versículo 1, y luego leemos también del 17 al 22, y nos explicas un poco de qué es lo que se habla ahí, ¿está bien? Vamos a leer entonces Isaías 13, 1. Profecía sobre Babilonia revelada a Isaías, hijo de Amós. Y ahora nos vamos al versículo 17. He aquí que yo despierto contra ellos a los medos, que no se ocuparán de la plata ni codiciarán oro. Con sus arcos derribarán a los jóvenes. No tendrán compasión del fruto del vientre, ni su ojo perdonará a los hijos. Y Babilonia, hermosura de reinos, gloria y orgullo de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación. No levantará allí su tienda el árabe, ni los pastores tendrán su majada. Sino que dormirán allí las fieras del desierto, y sus casas se llenarán de hurones. Allí habitarán las avestruces, y allí saltarán las cabras salvajes. En sus palacios aullarán las hienas, y los chacales en sus casas de deleite. Su tiempo está a punto de llegar, no se prolongarán sus días. Pastor, como usted mencionó, Tiglat-Pileser era el que estaba comandando toda la superpotencia, y viendo en el mapa del imperio de Tiglat-Pileser, este hombre había conquistado gran parte, hasta los límites de Turquía, lo que es ahora Irak, por ejemplo, todo eso lo minaba. Bueno, tú has estado, creo, por ahí... Cerca, cerca, ¿no? Así que conoces muy bien un poco la geografía, por lo menos, ¿no es cierto? Sí, es muy interesante, en realidad, cómo estos reinos han ido cambiando, pero es más interesante aún, cómo Dios estuvo al mando de todos ellos. Y esa profecía contra Babilonia tiene muchas cosas, pero de manera especial es el tiempo que está dada. Recordemos que, como mencionamos, Asiria está gobernando. Y Babilonia no era ni un imperio grande ni reconocido. De hecho, Asiria había dominado toda Babilonia. Si lo traeríamos ahora, ¿cómo sería más o menos? ¿Qué país podría ser Babilonia y qué país sería Asiria? En este caso, Irak, donde están todas las guerras, Irak es el centro. Ahí es donde estaba Babilonia y es donde estaba Nínive, por ejemplo. ¿No? Allí es uno, es eso. ¿Quién más está ahí? Pero en poder me refiero, en poder, ¿no? Porque cuando, como Isaías dice, Isaías dice, miren, Babilonia es muy poderosa, aparentemente, porque ni siquiera habla de Babilonia, sino que habla de otro poder, ¿no es cierto? Los Medos vendrán y los invadirán, ¿no es cierto? Entonces, este, y esos países eran muy poderosos en ese tiempo. Si los comparamos ahora, sería una especie de Perú contra Estados Unidos. ¿Cómo sería? Exactamente. O sea, nosotros, es un desbalance. O sea, noten, como mencionamos también alguna vez, ¿cómo habrá sido para Isaías imaginarse Babilonia? ¿En serio? Babilonia contra Asiria. Asiria. Y Judá estaba pagando tributo a Asiria porque ellos le estaban librando de la coalición que hablamos en una lección antes. Pero era muy difícil, como usted mencionó. Perú contra Estados Unidos. O sea, no era, no era para ese tiempo la profesión. No era muy lógico, ¿no? No era muy lógico. ¿Qué es lo que nos muestra eso? O sea, y ahora, han pasado los años. Hoy en día nosotros ya vivimos, después de dos milenios y un poco más de todo esto, ¿no es cierto? Y mirando la historia nos damos cuenta que esto ocurrió. O sea, nos damos cuenta que Babilonia efectivamente llegó a ser una potencia, que luego los medos y los persas llegaron a ser potencia y destruyeron a Babilonia. O sea, todo esto pasó. Pero estas profecías se dieron mucho tiempo antes de que esto ocurra, cuando esto parecía imposible. ¿Qué nos dice eso de Dios? ¿Qué nos dice eso de su palabra, Anita? Bueno, quiero citarlo con un pasaje en la Biblia, en Isaías 46, 9 y 10, que dice, Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, ni nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi plan permanecerá y haré todo lo que quiero. Entonces, aquí podemos ver que Dios, Él sabe absolutamente todo lo que va a ocurrir y viene preparando a su pueblo, dándoles las señales de advertencia de lo que vendrá a pasar en un futuro y que hay que estar muy alertas, ¿no?, para poder entender y comprender esto. Es interesante, ¿no?, como Dios con toda esa seguridad, yo soy Dios y no hay otro Dios, ¿no?, delante mí. Y yo digo desde el principio lo que va a ocurrir es después. El Señor conoce todo, sabe exactamente lo que va a pasar. Miren, nosotros hemos dicho al inicio del programa, nosotros estamos ahora haciendo esto por adelantado, sin embargo, nosotros no sabemos muy bien el día de mañana, no sabemos lo que va a ocurrir, ¿no?, ¿cierto?, estamos haciendo las previsiones, ¿no?, debo de contarles a ustedes que vamos a hacer dos programas más, ¿no?, ¿cierto?, para prevenir, puede ser que se extienda más, no sabemos, pero Dios sí sabe exactamente todo lo que va a ocurrir en nuestra vida y lo que va a ocurrir con tu vida, lo que va a ocurrir con este país, qué es lo que va a pasar con el mundo entero, Dios lo conoce perfectamente. Ahora, sería muy bueno tener a Dios de nuestro lado y que Él nos diga todas estas cosas y lo podemos tener y en realidad lo tenemos porque la palabra del Señor ya es un anuncio de lo que va a pasar, ¿no?, ¿cierto?, entonces es sumamente importante eso. Ahora, ¿el único profeta que habló de esto es este Isaías o hay alguien más que habló de esto de acá, este Alex? Bueno, hay otro, hay otro profeta también, pues, ¿no?, que predijo la caída de Babilonia, sí, y nada más y nada menos, pues, que Daniel. Daniel fue quien habla acerca de Babilonia, de la caída. Para eso vamos a ir a Daniel capítulo 5. A ver, con ustedes quiero buscar. Daniel capítulo 5, perdón, capítulo 5, versículos del 13 al 17. Es ahí donde encontramos lo que Daniel habla referente a Babilonia y cómo es que ella caería, ¿no? Y en este caso Daniel, pues, ya era alguien que estaba viviendo justo en medio de Babilonia o en medio del imperio ya cuando se había alzado aquí. A ver, aquí está, 5, versículos 13 al 17. Dice lo siguiente, entonces Daniel fue traído delante del rey, dijo el rey Daniel, ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mis sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedas dar interpretaciones y resolver dificultades y ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación. Serás pues vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. Ahora vamos a ir al versículo 25 dice lo siguiente, y en la escritura que trazó es Mene Mene Tekel Upersin esta es la interpretación del asunto Mene con todo Dios tu reino y le ha puesto fin Tekel pesado has sido en balance y fuiste hallado falto Pérez Pérez tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Aquí hay que recordar que Belsasar era el rey en ese momento por así decirlo del imperio babilónico él estaba muy confiado de que esto no iba a terminar él estaba muy confiado de que él en ese momento en el que ocurre todo esto estaba él preocupado llorando o estaban en fiesta justo ahí no están en plena fiesta y es ahí donde se le aparece esto y es acá también donde vemos que el rey pues Belsasar provoca en sí a Dios y él mismo dice no qué reino podrá contra mi reino y ahora cuando escucha que Daniel lee todo ese o bueno interpreta y profetiza de que Babilonia va a ser destruido pues como que no bueno a lo mejor él pensó ok entonces supuestamente va a ser destruido pero bueno tengo mis ejércitos tengo todo yo entonces no, no creo está difícil y además ahora que me dice pues ya hoy día termino mi fiesta vivo la vida a más no poder y ya mañana me preocupo a lo mejor pensó eso no Belsasar y es por eso que él no ah ya ok me dijiste la interpretación ten tu ten tu regalo bueno pero al final se hizo realidad justo esa noche claro y eso fue lo curioso no fue inmediato fue inmediato ok bueno en realidad es Daniel el que profetiza esto o cómo porque qué significa la palabra profeta de paso acá vale la pena aclarar esto profeta es alguien que dice cosas pero no en nombre de él sino profeta es alguien que dice porque alguien se lo se lo avisó y en este caso ese alguien es es Dios Dios es el que viene y le dice mira le cuenta un secreto y ahora el profeta lo anuncia y el profeta Isaías por eso es profeta profeta de Daniel por eso es profeta porque no dicen ellos las cosas sino que es Dios el que les cuenta y entonces ellos anuncian lo que Dios les cuenta entonces quien en realidad profetiza las cosas quien es ¿quién es ese? es Dios bueno Dios es quien revela Dios es quien le dice al profeta mira esto va a pasar ve y dile porque a veces hay esta confusión en la sociedad en la sociedad no es que tal persona es profeta no no es el Dios es el que profetiza y el profeta es el que simplemente expone lo que Dios anunció de antemano de antemano el ser humano no tiene esa capacidad de decir lo que va a ocurrir el día de mañana simplemente comunica lo que Dios lo que Dios dijo bueno en la Biblia hay más profecías sobre reinos países o es que Dios solo profetiza cosas pequeñas porque ya hemos visto que ha profetizado algo grande Dios acá hay más profecías sobre eso Rafael o no si pastor encontramos que en el capítulo 14 de de Isaías se habla acerca de Asiria como ya mencionamos sobre Nínive sobre Filistea sobre Moab en el capítulo 15 sobre Damasco sobre Egipto en el capítulo 18 sobre Edom en el capítulo 21 sobre Arabia también en el mismo capítulo 21 y sobre Tiro también o sea Dios claramente te da un mensaje a nivel macro Él está encargado de todo lo que sucede en el mundo y sobre todo los poderes que están aconteciendo bueno era era el mundo en el que vivía este este Isaías no es cierto y debe él haber quedado sorprendido de cómo Dios sabía exactamente lo que ocurría con cada uno de estos poderes y sabía lo que va a ocurrir con cada uno de estos poderes no tenemos el tiempo para poder acá estudiar cada una de estas profecías pero cuando nosotros estudiamos todo esto y vemos que Dios está obrando y está diciendo cosas sobre el mundo sobre estos poderes que parece que nadie los puede tocar parece que nadie puede hacer nada contra ellos ¿qué es lo que nos damos cuenta? ¿qué es lo que nosotros vemos? ¿quién está en realidad detrás de las cortinas? ¿quién en realidad conoce todo el el futuro? ¿y qué es lo que se está haciendo detrás de eso Anita? es Dios Dios conoce absolutamente todo lo que va a pasar de acá a unos meses de acá a unos años él sabe absolutamente todo muy bien pero hay algo más es su palabra y exactamente en la Biblia y hay un versículo en que nosotros podemos citar que nos habla acerca de ello es en segunda de Pedro 1 19 21 dice tenemos también la palabra profética más segura la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones pero ante todo entended que ninguna profecía de la escritura es interpretación privada porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo la palabra de Dios es con confiable porque él dijo y se cumplió y ahora nosotros no tenemos por qué dudar porque miren tal vez si nosotros encontraríamos en la Biblia pero eso no se cumplió esto otro no se cumplió pero las profecías bíblicas se han cumplido ahora hay profecías que todavía no se han cumplido pero no se cumplieron no porque digamos no se van a cumplir o porque fallaron sino no se cumplieron porque todavía están para él para el futuro y se van a cumplir en algún momento ¿no es cierto? entonces pero la palabra de Dios es confiable la palabra de Dios es algo que yo puedo leer yo debo de leer y debo de creer en ella ahora si la palabra de Dios es confiable ¿no es cierto? y Dios es Dios de todos ¿no? si la palabra de Dios es confiable y Dios es Dios de todos porque Él gobierna sobre el mundo entero ¿qué implica esto Rafael? ¿qué nos debería de hacer pensar esto? ¿cómo deberíamos de reaccionar frente a esto? muchas veces nosotros estamos confundidos porque es lo que va a pasar en el futuro y mucha gente está preocupada por el futuro si la palabra de Dios es confiable ya lo ha demostrado con Babilonia anunció mucho antes de que esta fuera superpotencia ¿cómo iba a caer? ¿quién iba a caer? ¿con quién iba a caer? ¿con los medos? ¿cómo no yo no puedo abrir la palabra de Dios ahora y confiar en qué es lo que va a suceder ahora en adelante? y confiar también en lo que dice respecto a mi vida ¿no es cierto? hay promesas para mí hay promesas para mi familia hay esperanza de una resurrección hay tantas otras cosas exacto pastor y también el hecho de la situación que estamos viviendo estaba profetizado esto de las pandemias de las enfermedades de todos los desastres naturales también estaba profetizado bueno para nuestros amigos que no tal vez están diciendo pero esto estaba profetizado ¿no? les invitamos a que lean Mateo 24 versículo 8 si no mal recuerdo ¿no? versículo 8 9 ustedes lean ahí dice y entonces habrán enfermedades habrán pandemia bueno pandemia no dice ahí ¿no? pero dicen pestes ¿no es cierto? entonces pero se hace hace referencia a estas cosas y habla de justamente poco antes de que el Señor Jesús intervenga para poder poner punto final a la maldad y al dolor que vivimos instaurar un reino de paz y de justicia lean Mateo 24 es un capítulo muy muy bonito ¿no? entonces es importante confiar en la palabra en la palabra de Dios pero Dios es soberano solamente del mundo o hay algo más que gobierna Dios pero vamos a leer otro versículo acá muy interesante Isaías capítulo 14 versículos 12 al 15 Isaías 14 12 al 15 Anita puedes leer dice lo siguiente como caíste del cielo lucero hijo de la mañana derribado fuiste a tierra tú que debilitabas a las naciones tú que decías en tu corazón subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré en los extremos del norte sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al altísimo más tú derribado eres hasta el Seol a lo profundo de la fosa bueno este texto tal vez no tenemos tampoco el tiempo para hablar de este tema pero hemos hablado en algunos de los episodios pasados ustedes pueden revisar algunos de esos videos sobre la existencia real del enemigo de Dios sobre la existencia de Satanás que acá se habla se menciona con su nombre primero que es Lucifer y se dice ¿cómo caíste tú Lucifer del cielo? Apocalipsis 12 se va a hablar de que él realmente cae desde el cielo no solo sino acompañado de muchos otros que fueron engañados por él también pero acá lo que lo que llama la atención es ¿por qué Isaías incluye esta revelación? ¿por qué Isaías incluye esta caída de Lucifer en medio de este contexto? porque bien Rafael mencionó de que acá se habla de reinos y de poderes ¿por qué Isaías pone ahora esta caída de este ser llamado Lucifer también en pecado y en maldad? ¿por qué será este Rafael? para eso tendríamos que explorar otros versículos y es que Babilonia no solamente ha estado relacionado con el reino sino muchas veces ha querido explicar algo más si nosotros vamos a Apocalipsis por ejemplo vamos a encontrar Babilonia y yo diría ¿pero qué tiene que ver Babilonia si ese tiempo ya pasó? aquí habla del origen de todo Lucifer el orgullo que tuvo fue a hacer guerra contra Dios y el resultado de esto implica el hecho de que va a hacer guerra contra sus hijos entonces en medio de esta profecía contra Babilonia nos explica más lo que quiere el propósito en realidad y lo que significaría para más adelante Babilonia en realidad entonces las profecías no solamente tienen que ver con países sino tienen que ver con poderes que van a luchar contra el pueblo de Dios que es lo que tú estás diciendo o sea hay poderes que a veces los vemos o sea son poderes de seres humanos ejércitos que vienen luchan matan cambian leyes hacen cosas para tratar de aniquilar al pueblo de Dios pero detrás de esos poderes existe un poder que nosotros a veces no lo vemos ¿no es cierto? que está ahí detrás trabajando y que en realidad también está luchando contra el pueblo de Dios y está tratando de lastimar y hacer desaparecer si es posible al pueblo de Dios el poder visible Babilonia el poder visible Egipto el poder visible los imperios ¿no? pero el poder invisible Lucifer ¿no? Lucifer el poder visible es el que del que se está el poder invisible es del que se está hablando acá hay en algunos otros pasajes que se habla de este poder invisible Alex bueno sí justo a lo mejor mencionando Apocalipsis 12 7 9 donde hablan acerca de Satanás que cae que cae del cielo es echado del cielo y ahora hablando también del propio Satanás por ejemplo hablamos de su carácter Jesús habla acerca de Satanás ¿cómo es Satanás? y para ello también podremos si podríamos citar o ir a Juan capítulo 8 versículo 44 y acá justo lo tengo dice lo siguiente vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre quieren hacer él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él cuando habla mentira de suyo habla porque es mentiroso y padre es de mentira entonces aquí vemos pues no justo a un Jesús también mencionando o hablando acerca de de Satanás de este poder sus características o sea este poder que está detrás ¿no es cierto? es un poder mentiroso dice el texto bíblico el Señor Jesús lo dice ¿no es cierto? es padre de mentira y está haciendo cosas contra el pueblo de de Dios mi pregunta Anita si los poderes que podemos ver o sea estos poderes militares estos reinos ¿eran conscientes de que el diablo estaba usándolos o será que el diablo los usaba engañosamente y ellos ni siquiera se daban cuenta de que eran instrumentos del diablo? esa es la habilidad que tiene Satanás ¿no? de muchas veces hacer caer a las personas y ellos no se dan cuenta de la maldad que están haciendo de la pecaminacidad que tienen en su vida el diablo es un especialista para hacerte creer que eres tú el que estás haciendo las cosas ¿no? que tú estás disfrutando de la vida que es tu libertad ¿no es cierto? pero en realidad acaba siendo un títer de él esa es su especialidad y eso es lo que el Señor Jesús dijo y acabó o acá Alex lo acaba de leer él es padre de mentir es engañoso él engaña y no es que viene y le engaña a Rafael ¿no? sino que él engaña a todo el mundo a nosotros nos engaña engaña a poderes engaña a países engaña a sociedades enteras que creen que están haciendo el bien pero acaban haciendo el el mal acaban siendo sus instrumentos y cada vez que el enemigo de Dios usa ciertos ciertas personas ciertos poderes ciertos instrumentos que él va a engañar los usa para dañar ¿a quiénes este Rafael? al pueblo de Dios al pueblo de Dios para ir entre qué cosas más específicas podríamos mencionar ahí va en contra de sus creencias de su fe de los principios que ellos tienen va en contra de la misma palabra de Dios exactamente por ejemplo el enemigo de Dios está muy interesado en hacer creer al mundo entero que este librito es un libro común y corriente que no es un libro especial que acá no está la palabra de Dios que acá está tal vez tal vez los testimonios de algunas buenas personas que este libro tiene un montón de errores tiene un montón de problemas y yo tengo que ser honesto con ustedes claro estudiar este libro es desafiante porque a Dios entenderlo a Dios no es tan sencillo comprender la verdad de Dios no es tan sencillo pero cuando tú más estudias tú más confirmas de que esta es palabra de Dios entonces nosotros necesitamos también ver que el diablo está ahí luchando para que nosotros podamos acabar siendo enga engañados Dios ha dejado alguna provisión para que este podamos defendernos un poquito frente a esta situación o no Alex si exacto pues justo Dios nos da su armadura o no ahí justo en Efesios capítulo 6 versículos del 10 al 18 habla acerca de la armadura de Dios permítame leer ahí la palabra de Dios dice por lo demás hermanos míos fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes por tanto toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes estar pues firmes ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz sobre todo tomar el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomar el yelmo de la salvación y la espada del espíritu que es la palabra de Dios orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos entonces aquí pues a lo mejor resumiendo pastor estos dones esta armadura de Dios que menciono acá se resumiría en esto en que nosotros debemos tener la verdad la justicia tener una vida de misión porque dice teñidos o calzados con el apresto del evangelio con el apresto del evangelio dice que más la fe también es otra armadura que nosotros debemos tener o que es parte de la armadura la salvación y el espíritu santo miren la verdad esta es la verdad Dios es la verdad su palabra es verdad es confiable eso es lo que hemos visto no es cierto como bien decía este Alex necesitamos ser gente que ahora también comunique esta verdad que tenga ese espíritu que en el mundo cristiano lo llamamos espíritu misio misionero espíritu misionero que esté dispuesto a comunicar esta verdad que tenga fe que desarrolle su fe y saben que fe en realidad en la Biblia se puede traducir mejor con obediencia porque hay veces se confunde fe con creencia pero fe en la Biblia una mejor traducción de la palabra pistis por ejemplo en griego podría ser obediencia podría ser haz lo que Dios te pide haz lo que Dios te pide entonces Dios ha dejado las herramientas como para luchar contra este engañador que está ahí dispuesto a engañarnos y a convertirnos a nosotros en instrumentos de engaño para el otro porque eso sería terrible ¿no? ¿cómo ves Anita tú ya que el diablo me engañe está bien ¿no? pero que ahora me use a mí para engañarlo a los otros ¿estaría bien o cómo? no definitivamente eso no está bien y muchas personas incluso también no creen que el diablo puede existir ¿no? entonces nosotros como cristianos como hijos de Dios tenemos que estar alertas hay un pasaje que está en primera de Pedro 5 8 que dice sed sobrios y velad es muy importante que tengamos en cuenta eso porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar bueno ese es un pasaje muy interesante y lo que Anita dice Rafael me llama mucho la atención hay gente en este mundo que cree que el diablo no existe ¿no? o cree también que no tiene mucho poder o que no tiene mucho poder ¿cuál es el peligro? o sea ¿cuál sería el peligro al que yo me enfrento al pensar que el diablo no existe o al pensar que es alguien que no tiene poder? yo creo que estaríamos subestimando mucho al enemigo recordemos por eso está Isaías recordándonos ¿de dónde viene Lucifer? este hijo de luz la luz que estudiamos la lección pasada él estaba con Dios en su presencia él incluso tenía un cargo con él pero ese mismo ser inteligente bello hermoso como describen varias partes de la Biblia es el mismo que se convirtió su corazón se enalteció y toda esa inteligencia que él ha tenido ahora lo usa para el mal y a nosotros creer que bueno es si Satanás el enemigo no tranquilos no va a pasar nada y nos arriesgamos no tranquilos yo sí yo soy leal yo sí obedezco es muy peligroso porque el enemigo no trabaja en cosas popularmente malas por así decirlo sino en cosas que a nosotros nos gusta y está cuando el momento que menos nos descuidamos como mencionó Anita en el versículo el enemigo te agarra y no te va a soltar como un león no suelta su presa para nada ahora para ir a un asunto más práctico miren acá yo voy a decir algunas cosas y queridos amigos espero que ustedes tampoco se alarmen pero el diablo sabe sobre cocina o no sabe sobre cocina sí sabrá él él será especialista en arte culinario claro porque en chef es un muestro chef claro el diablo sabrá sobre química o no sabrá sobre química sobre medicina sobre este algo de virus de virus de bacterias él sabrá sobre estas cosas psicología él sabrá de psicología o no es un experto ahora él debe ser experto en todas esas áreas porque lo peligroso sería pensar ah no el diablo es alguien por ahí con cachos que el pobrecito no tiene ni idea de ciencia no él anda en las cavernas por ahí no sabe de matemática de química no sabe nada de esto no diablo de música sabrá el diablo o no muchísimo muchísimo era su especialidad era su especialidad nosotros sabemos de eso porque el texto bíblico lo dice no es cierto dice que era su especialidad ahora miren si él sabe todo esto y él es el padre de la mentira ya él es el que quiere engañar al ser humano será que él no puede preparar un plato rico y engañarnos y decirnos sabes que esto es saludable esto es bueno cómelo esto te va a hacer bien ¿qué piensas tú de este Anita? no yo sí estoy completamente segura que el diablo utiliza también a veces cosas que para nosotros son insignificantes eso tiene mucho valor el tema de la comida que entonces todo entra por los ojos entonces mostrarnos un plato que esté o un postre que esté bien preparado con tanta cantidad de azúcar este sal grasas entonces muy llamativo cuando lo probamos sentimos que es muy agradable pero a la larga ¿qué es lo que sucede? ¿no? Dios no quiere eso para nosotros ya nos ha explicado cómo deberíamos alimentarnos y todo eso pero el diablo siempre va a buscar la manera de poder hacer caer al ser humano incluso con lo más mínimo es interesante porque luego de que él te hace comer un montón de cosas malas ¿no es cierto? él también se encarga de que por ahí aparezca en algún laboratorio especial un virus ¿no? y luego cuando tú ya estás con hipertensión estás con este diabetes con diabetes cuando estás con todos los problemas encima el virus llega y ¿qué es lo que pasa? Chao bueno estamos hablando de una realidad amigos lo que ocurre en este mundo esto no es conspiración por si acaso esto de acá es simplemente ver que en este mundo tú no estás solo en este mundo hay un poder que está luchando para aniquilar a los hijos de Dios hay un poder eso es lo que dice la Biblia es lo que estamos viendo hay un poder que está luchando para acabar con los hijos de Dios y tú eres su hijo pero él él es engañador él es engañoso entonces viene y te prepara una comida especial te prepara algo especial o te quiere engañar diciendo esto es bueno trata así a tus hijos mira esta filosofía es la más correcta esta idea es la más adecuada y al final lo que trae a tu existencia todo esto es muerte es destrucción es dolor es miseria es vacío ¿no? ¿cuántas familias por creer teorías que no son bíblicas acaban destruidas cuántos hijos no son bien educados por no hacer lo que la Biblia dice respecto a la educación de los hijos cuántas personas en este mundo viven de forma poco saludable por no tomar en cuenta lo que la Biblia dice respecto a la salud cuántas personas viven sobrecargadas con estrés y trabajo por no tomar en cuenta qué cosa la palabra de Dios el descanso el descanso del cual habla la palabra de Dios la palabra de Dios habla de todo entonces nosotros necesitamos tomar en cuenta esto para no acabar engañado lo hermoso de esto de acá saben que cosa es que al final este Dios no va a quedarse de manos cruzadas ¿no? Dios algo va a hacer ¿o no Rafael? claro ¿qué es lo que Dios va a hacer Rafael al final? porque este mundo está cada vez peor ¿Dios va a intervenir o no va a intervenir? como lo ha venido haciendo y como lo hemos estado estudiando todas las lecciones hasta ahora Dios está constantemente bombardeando en el buen sentido de la palabra de mensajes de mensajes y Él en realidad tiene un límite Dios nos va a prometer y de hecho nos está hablando mucho acerca de Babilón y a continuación vamos a estudiar esa parte pero Él está anunciando que todo esto tiene su final bueno vamos a leer Isaías 24 17 al 23 y vamos a ahí nomás tú Rafael y nos vas a conectar tal vez con unos pasajes del Nuevo Testamento también con el mismo Isaías para mostrarnos cómo es que esto de acá lleva digamos a Dios a obrar ¿no? y qué es lo que Dios está buscando ok vamos a leer entonces Isaías 24 17 al 23 dice la palabra de Dios terror foso y red sobre ti morador de la tierra y acontecerá que el que huya de la voz del terror caerá en el foso y el que salga de en medio del foso será atrapado en la red porque de lo alto se abrirán ventanas y temblarán los cimientos de la tierra será destruida del todo la tierra enteramente desmenuzada será la tierra en gran manera será la tierra conmovida temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza y tanto pesará sobre ella su pecado que nunca más se levantará acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra serán amontonados como se amontona a los encarcelados en una mazmorra y en prisión quedarán encerrados y al cabo de muchos días serán castigados estos versículos hay que entender mejor esto para eso vamos a ir a Apocalipsis vamos a comparar con tanto en Isaías no solamente es la única vez que se menciona a Babilonia si nos vamos nosotros a Apocalipsis el capítulo 17 vamos a encontrar que también nos habla de Babilonia y qué relación tiene eso con lo que acabamos de leer bueno déjenme leerlo entonces para para nuestros amigos Apocalipsis 17 1 al 6 vino uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo diciendo ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera la que está sentada sobre muchas aguas con ella han fornicado los reyes de la tierra y los habitantes de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación me llevó el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía siete cabezas y diez cuernos la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata adornada de oro piedras preciosas y perlas y tenía en la mano un cáliz de oro de abominaciones inmundicia de su fornicación en su frente tenía un nombre escrito un misterio Babilonia la grande la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra vi a la mujer ebria de sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús cuando la vi quedé asombrado un gran asombro bueno todos esos pasajes son un poco complejos y a veces hasta perturbadores si el imaginarlos si bueno hubo en el pasado gente que pensaba que estas estas palabras eran tan fuertes que ni siquiera los niños deberían de leerlas pero Dios está exponiendo de forma muy clara alguna cosa vamos a resumir acá como para que se pueda entender bien esto Dios está hablando de poderes terrenales que están atacando al pueblo de Dios pero Dios ha dejado claro que detrás de estos poderes terrenales hay un poder espiritual que es el que obra usando a estos poderes terrenales para atacar y hacer desaparecer al pueblo al pueblo de Dios ahora en esta última sesión Dios dice sin embargo yo voy a levantarme y voy a acabar con estos poderes terrenales y entonces habla específicamente de Bavi de Babilonia dice voy a acabar estos poderes terrenales porque son instrumentos de este poder espiritual que está atrás puede ser que sean conscientes o inconscientes pero están siendo usados por este poder espiritual para luchar contra el pueblo de Dios ahora vamos a Apocalipsis y en Apocalipsis aparece otra vez Babilonia pero ya ya en el tiempo de Juan Babilonia casi ya no estaba presente ¿no? ya no está y hoy en día Babilonia simplemente de turismo ¿no es cierto? o sea ya no está presente entonces ¿a quién representaría Babilonia? o ¿qué es lo que nos estaría indicando esto de acá? ¿a qué poder estaría representando Babilonia? si siempre se está hablando de un poder que va en contra de Dios y del pueblo de Dios este Alex bueno en sí ya trayéndolo a la actualidad se menciona y se dice pues que a quien representaría ahora la Babilonia es la iglesia católica y ahora ¿por qué? para eso vamos a ir a Daniel Daniel capítulo 1 versículos del 1 al 5 justo aquí habla acerca de cómo era Babilonia dice en el año tercero en el reinado de Joacín rey de Judá vino una conocida rey de Babilonia a Jerusalén y la sitió y el señor entregó en sus manos a Joacín rey de Judá y parte de las utensilias de la casa de Dios y los trajo a la tierra a asignar a la casa de su Dios y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios y dijo al rey Aspenaz jefe de sus eunucos que trajese a los hijos de Israel del linaje real de los príncipes muchachos en quienes no hubiese tacha alguna de buen parecer enseñados en toda sabiduría sabios en ciencia y de buen entendimiento idóneos para estar en el palacio del rey y que les enseñase las letras y las lenguas de las ciudades y les señaló el rey perdón y les señaló el rey ración para cada día de la producción de la comida del rey y del vino que él bebía y que los criase tres años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey bueno aquí vemos varias cositas más delante y el capítulo le explica por ejemplo que esta comida no era la comida que Dios había dicho que se tenía que comer igual por ejemplo los utensilios que eran del templo de Salbón del templo de Dios lo combinó con los utensilios que había en su templo el rey Nabucodonosor entonces vemos acá que que Babilonia pinta esto lo malo lo hace parecer bueno o junta mezcla cosas buenas con cosas malas y cuando nosotros vamos ahí a la iglesia católica romana es por eso que acá menciona que muchos protestantes se han identificado a tal iglesia como tal bueno esa es una información muy conocida es más yo tengo acá una Biblia por ejemplo que no es una Biblia adventista por si acaso alguien esté mirando acá y no sea digamos la iglesia adventista la iglesia adventista no ha traducido nunca una Biblia de forma particular tenemos algunas Biblias que hemos hecho los pies de página pero esta no es así esta es una Biblia muy muy buena que a mí me agrada muchísimo es la Biblia de estudio teológico de la Reina Valera 1960 ya es ha sido publicada hace poco y cuando tú lees aquí el pie de página de Apocalipsis 12 el 17 se reconoce dice literalmente ahí dice históricamente muchos protestantes han identificado a Babilonia con la iglesia católica romana aunque esa interpretación ya no goza de una amplia aceptación o sea en el pasado y ahora también todavía se señalaba que Babilonia era la iglesia católica apostólica romana ¿no es cierto? no todos ahora están de acuerdo con eso pero nosotros tenemos que evaluar si los hechos realmente lo demuestran o no lo demuestran ¿no es cierto? recuerden que el enemigo de Dios usa de forma consciente o de forma inconsciente no es que uno diga yo sí estoy trabajando con el enemigo de Dios no el diablo es astuto te engaña y acaba usándote como una herramienta aparentemente para el bien pero acabas haciendo el el mal entonces vamos a vamos a ver algunas características ahí Rafael me gustaría que me ayudes ahí para ver en esta sección que ya se ha leído de Apocalipsis 17 1 al 6 vayamos viendo cuáles son las características que se mencionan respecto a esta Babilonia espiritual a este poder que estaría abusado por el enemigo de Dios y que al final también atacaría y que haría algo en contra del pueblo de Dios así es pastor como ya leímos identificamos aquí algunas características de esta Babilonia Babilonia espiritual como se mencionó en primer lugar de ella fluye el vino de la fornica muchos reyes han fornicado con ella está sentada sobre muchas aguas tiene el apoyo de reyes de la tierra un apoyo del estado el orgullo y la ostentación la caracterizan es madre de muchas hijas interesante también y está ebria de la sangre de los mártires y santos ahora cuando dice la primera cosa que has mencionado que de ella fluye el vino de la fornicación o sea el vino de lo adulterado y del adulterio ¿no es cierto? lo que está diciendo es básicamente aun cuando acá no tenemos el tiempo para explayarnos en esto pero lo que está diciendo es ¿saben? muchas de las ideas muchas de las cosas malas equivocadas que el ser humano cree vienen de ella no está diciendo todo ¿no? pero muchas de las cosas equivocadas muchas de las ideas erradas que el ser humano tiene vienen de ella de ahí se han originado fíjame el ser humano hoy en día muchos muchos de los seres humanos piensan que cuando se mueren ¿no es cierto? van a ir a cierto lugar a purgar sus penas o capaz algunos se van a ir de frente al cielo y van a estar allá en la presencia de Dios ¿no? hay mucha gente que cree eso ahora ¿por qué crees eso? ¿de dónde has sacado esa idea? ¿quién te enseñó eso? eso no está en la Biblia definitivamente eso no está en la Biblia eso es algo que no hay forma de demostrarlo desde el punto de vista bíblico ahora voy a hacer otra pregunta acá hay gente que cree por ejemplo que el día de descanso que Dios ha dejado para que nosotros podamos reposar es el día domingo el primer día de la semana ¿de dónde sacaste esa idea? ¿quién te enseñó? el enemigo de Dios está usando poderes para engañar al ser humano para hacer que el ser humano haga cosas equivocadas hay gente que cree que para recibir el perdón de nuestros pecados yo tengo que ir a cierta persona y decirle a esta persona ¿sabes? perdóname confesarme frente a esta persona y recibir el perdón de mis pecados hay gente que cree que yo tengo que hacer cierta caminata cargar cierta cruz hacer ciertas cosas para recibir la gracia de Dios y querido amigo ¿de dónde sacaste esas ideas? porque la fuente de donde salen las ideas equivocadas está representada acá como justamente Babilonia y nosotros tenemos que ser claros acá pero no es lo único yo quisiera pasar acá podríamos pasarnos todo el tiempo pero el tiempo vuela hablando de estas cosas ella se sienta sobre muchas aguas ¿saben lo que significa? ¿qué significa aguas en el apocalipsis de Alex? naciones pueblos gente si se sienta sobre muchas aguas significa que son millones y millones los que están dándole el soporte a este poder ¿no? y díganme dentro de las religiones o de las iglesias cristianas ¿no es cierto? que existen ¿cuál será la más grande que tiene? millones y millones que le dan el soporte ¿no es cierto? entonces es interesante ver esto tiene el apoyo de los reyes de la tierra ¿no? las personas más poderosas de este mundo se reúnen frente a su llamado ¿no? le dan el saludo están de acuerdo con lo que ella dice ¿ya? el orgullo y la ostentación es madre de muchas iglesias es madre de muchísimas y de ellas salieron todas las no todas pero de ellas salieron la gran cantidad de iglesias que existen en este mundo yo quiero invitarte a reflexionar en esto porque miren nosotros tenemos que entender algo es peligroso jugar a ser Dios es peligroso el ser humano siempre ha luchado por jugar a ser Dios por tener el poder ¿ya? y capaz ya no haber tiempo para que ustedes intervengan pero déjenme cerrar este episodio solamente llamando a nuestros amigos a una reflexión el diablo siempre está usando poderes está usando ya sea poderes políticos poderes religiosos el diablo está usando para engañarte para hacer que tú creas mentiras Dios permita que tú veas en su palabra la luz Dios permita que tú veas en su palabra lo que Él quiere para ti y mirando esa luz sin mirar los engaños y cerrando tus ojos a las cosas malas que el diablo te presenta aún desde la comida que a veces nos presenta hagas la voluntad de Dios porque esa voluntad esa luz que Él te muestra es la única esperanza que tienes para tener una vida buena acá y tener vida eterna el día de mañana que Dios pueda ayudarte que Dios pueda bendecirte y que Dios te cuide en este tiempo de dificultad y de pandemia que Dios pueda acompañar acompáñame en una oración con la que vamos a cerrar el programa Padre querido gracias te damos Señor por ser nuestro Dios gracias por ser un Dios que se revela que expone las verdades que dice las cosas para que nosotros tomemos tomemos decisiones para que nosotros Señor podamos andar en la luz sabiendo lo que es bueno lo que es malo lo que es correcto lo que es incorrecto para que nosotros evitemos el error y el engaño Padre Santo ayúdanos por favor a ver las verdades tuyas reveladas en tu palabra y danos la fuerza para obedecerlas quiero pedirte por los amigos que nos escuchan Señor sé con cada uno de ellos acompáñalos por favor y ayúdales a vivir en tu verdad que tu luz alumbre la existencia de ellos ponemos la vida de ellos en tus manos también lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesús Amén que Dios los bendiga este ha sido su programa diálogo abierto no se olviden que el próximo fin de semana también estaremos con ustedes cuídense por favor estamos en un tiempo aquí en Perú en el que debemos de estar aislados así que tratemos en lo posible de mantenernos así para poder cuidar la salud y cuidar la salud de los demás también que Dios los bendiga los saludamos acá desde la OPU de la Universidad Peruana Unión hasta el próximo fin de semana de la Universidad Gracias.